Les presentamos las noticias del fin de semana. Cuando asaltaban a un conductor de un vehículo, según el informe policial, los sujetos portaban una pistola con el registro alterado, con la que habrían amenazado a la víctima del atraco para despojarlo de los teléfonos móviles y otras pertenencias. Isabal, Puerto Barrios, allanamiento, Ministerio Público, PNC, capturó a Mario Mauricio de la Cruz Ramírez, detenido por orden de aprehensión por el delito de robo de equipo terminal móvil, allanamiento en la colonia Quebrada Seca, Santo Tomás de Castilla. Marero salvadoreño de la MS cumple condena en el Boquerón y es expulsado de Guatemala. En lo que va de este año suman nueve los mareros salvadoreños que son expulsados de Guatemala. Raúl Antonio González y José Alfredo Álvarez Torres, alias El Chino. De 45 años, presunto integrante de la Mara Salvatrucha salió libre de la cárcel de máxima seguridad del Boquerón, Huilapa, Santa Rosa. E investigadores del Centro Antipandías Transnacional lo identifican y lo expulsan de Guatemala, entregándolo a las autoridades del Salvador en la frontera Valle Nuevo, Jutiapa. Persona calcinada Una persona ha sido localizado sin vida y totalmente calcinada. Hasta el momento se desconoce la identidad y el sexo de la persona según información. Una persona que estaba apagando el fuego se percató del cuervo sin vida, por lo que alertó a las autoridades correspondientes. Salvadoreño buscado en su país y fue localizado en Quetzaltenango. Josué Joel Rodríguez Cerón, de 34 años, de nacionalidad salvadoreña, fue localizado por policía de la Comisaría 41, en la zona 3 de Quetzaltenango. Desde el 31 de agosto del año 2016, era requerido por un juzgado del país vecino, por el delito de posesión y tenencia de perjuicio de la salud pública. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tal y Cruz para Isabalense TV y Radio Fé-Log.